Con el tema de las pruebas nacionales, que hay un grupo que está inconforme con esto, que se celebra en pruebas nacionales, así se hace en septiembre. Y las pruebas nacionales, todos los años, hay que decir, que es un dolor de cabeza para muchos padres y sobre todo por la metodología, para muchos padres y estudiantes. Hace mucho que se ha estado... Porque dicen que se ha estado tratando de derogar, de eliminar este procedimiento que de por sí trae muchísimas complicaciones y que el método también de revisión o de corrección muchas veces quema al que ya ha pasado todo y a veces asciende o pasa al que no contestó bien. Entonces, el tema de las pruebas nacionales, su implementación, su estudio, su análisis, debe ser revisado porque no podemos seguir implementando técnicas obsoletas en una población estudiantil que está demandando otros procedimientos, otras formas y sobre todo que aprende de manera diferente. Y ustedes se pueden dar cuenta por los memes, los videos y todo lo que hay en las redes sociales en esta cuarentena de esas denominadas clases virtuales, como muchos estudiantes lo han cogido a chercha, otros lo han hecho a cabalidad porque tienen una conciencia de aprendizaje, porque hay gente que de verdad quiere aprender, porque hay padres que le importa que sus hijos aprendan y le ponen los mecanismos, pero hay otros que entienden que es una burla y bueno, déjame ponerme presente y después de ahí, como son más de cinco, yo apago mi video y me voy. Y ya, entonces, esto es muy delicado porque las clases virtuales, al parecer no se van a tomar en cuenta para esta evaluación del porcentaje que mencionaba Percio, pero al mismo tiempo, las pruebas nacionales en septiembre, después que usted ha sido promovido, mucha gente puede decir, pero ya yo pasé, ¿para qué yo voy a ir a pruebas nacionales? Un componente también adicional de las pruebas nacionales, y no solamente de las pruebas nacionales, de los exámenes, hay gente que es muy buena en una asignatura o académicamente, pero cuando lo someten a un examen o a una prueba, como la prueba nacional, que es un librito, se ponen nerviosos y tensos, sudan y sienten que se les pone en blanco todo. Miedo escénico. Es un miedo, más que escénico, a enfrentarse o a quedar mal, y eso está, señores, comprobado. Yo quiero saber si alguna persona no conoce a alguien que se pone nervioso al punto de que se nubla completamente, y usted sabe la persona que es, que es brillante. Entonces, hay muchas personas que se les ha tronchado el iniciar la universidad, por ejemplo, cuando estás en cuarto de bachiller, se le inicia, se le corta el iniciar la universidad a tiempo porque no pasó en la primera convocatoria o la segunda convocatoria o pasó tal cosa, y ese tipo de temas también traumatizan a la gente y pueden ocasionarle otras situaciones en el futuro, que ojalá que tanto ese Consejo Nacional de Educación como la ADP y demás puedan tener eso en cuenta, de que ya sería bueno abocarnos a nuevos tiempos.